Wake up in the morning Tus mañanas nunca serán igual junto a The Morning Beat Ya, 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 señores, buenos días, muy buenos días Y bienvenido a The Morning Beat y estamos en el Top 5 Que es un espacio donde te vamos a dar 5 datos, consejos, cosas Sobre absolutamente cualquier cosa porque sorprendentemente Que puede ser un estado con lo que sea y eso lo hemos comprobado aquí Claro que yes Bueno pues cuando se trata de grupos musicales Han existido bandas super exitosas y queridas por el público Sin embargo, la mayoría de veces pasa que uno de sus integrantes termina lanzándose como solista Las razones pueden ser malentendidos con la banda Su deseo de expresar lo que se desea de forma individual Y principalmente alcanzar el éxito o la fama a nivel personal Sin la sombra de sus compañeros Hoy vamos a conocer o a recordar 5 artistas que renunciaron a sus bandas para ser solistas Número 5 Tenemos a Robbie Williams Este cantante británico perteneció a la banda llamada Take That Sin embargo, el choque de los egos entre los integrantes Y también su adicción a las drogas Lo llevaron a dejar la banda en el 1995 Al año siguiente y luego de un tiempo en rehabilitación Lanzó su primer sencillo como solista Sin embargo, la canción Angels fue la que lo consolidó en los rankings Número 4 Número 4 tenemos a John Lennon Y en los 60s revolucionó a la juventud inglesa junto a The Beatles Pero en la década de los hippies dejó la banda para entregarse al amor a Yoko Ono A la revolución de las flores Su carrera como solista fue exitosa Sobre todo después de su disco Imagine Número 3 Ahí tenemos a Justin Timberlake Claro, qué bueno que se separó Fue parte de la generación dorada de los boys bands Pero siempre fue uno de los que más destacó dentro de NSYNC La singular voz y estilo de Justin hicieron que pudiera proyectarse como solista Y sin duda fue la mejor decisión Porque hoy sigue siendo uno de los artistas norteamericanos más importantes de la industria musical No solo como cantante sino también como productor ¿Y los otros dónde están? ¿Dónde están? No lo veo Veniendo arepa Como diría Lanz Número 2 Uepa, las reinas señores Tenemos a Beyoncé Esta despampanante morena era una de las tres chicas de Destiny's Child La banda de R&B que dejó muchos éxitos y buenísimos videos Ay, esos videos, Dios mío Es hora que hace una película Y aunque formaron la mezcla perfecta entre hits y puesta en escena En el 2003 las chicas se separaron Ese mismo año Beyoncé lanzó su primer disco llamado Dangerously in Love Que marcó un nuevo triunfo en su carrera gracias al éxito que tuvo con sus sencillos Crazy in Love y Baby Boy Yo creo que ese fue uno de los grupos como que más dolió que se separaran Porque a ellas les iban muy bien Eran como únicas Es que todo Todo, todo, hasta los vestuarios, todo Era como Todo era chulísimo, sí, sí Todavía la gente añora verlas juntas de vez en cuando Número 1 Ay, sí Bueno, tenemos el número 1 Camila Cabello En la segunda temporada de The X Factor USA Dejó la unión de cinco chicas con la habilidad de cantar y bailar sobre el escenario Allie, Normani, Lauren, Dina y Camila Cabello Firmaron con Epic Records para lanzar música dirigida a la juventud norteamericana con el grupo Fifth Harmony Me estoy enterando de que Camila Cabello estaba en el grupo Fifth Harmony Yo también ¿Qué? Hubo drama ¿Qué? Ahí hubo drama ¿Para qué suena música? Aquí suena La Intamalu Ok Para el 18 de diciembre de 2016 Se anuncia la salida de Camila Cabello Una de las líderes de la alineación La carrera en solitario de la cubana alcanzó el punto máximo con el sencillo Havana Uno de los más importantes del 2018 Camila canta y habla en español Guay Por eso también ha estado cercana a estos públicos latinos Guau Qué bien Uno de las ropas de una vez, uno de las ropas ¡A latina! Fantastic Aline, tienen que ubicarse una de las canciones del grupito donde ya estaba Para uno como que identificar Porque de verdad que ni idea Y estos son solo 5 de los tantos artistas que inician en un grupo musical Pero deciden potencializar su talento de manera individual Logrando grandes éxitos Cuéntanos en las redes sociales ¿Cuál otro agregarías? Yo no sé por qué notas Sting en ese listado Señores, porque eso fue otro The Police fue un éxito Y Sting sigue siendo un éxito Y como que la gente también tiene como esa añoranza de verlos como juntos De vez en cuando Porque era un grupo muy bueno Pero bueno, en fin En fin ¿Con qué venimos? Bueno, señores No se muevan de ahí La seriedad nos acompaña A continuación Tenemos el Morning Beat Ketchup Sumamente importante estar enterados Por lo menos de lo más importante que está sucediendo en el mundo mundial Así que no te lo pierdas Pero primero Buena música, TBT Yeah ¡Ay, fío, chateame, papá! ¡Vespina, vespina! Le vine a traer un heladito Porque me dijeron que usted estaba mal de amores Pero parece que como que me llegó mal el chico Ay, no, no, no Es verdad, eso sí Yo tengo mal de amores, vecina Bueno, pues no, pare Bueno, pues no, pare Y ya está.